¡Qué! ¡Tranza, bandita! Ya estamos aquí en Plaza Carso, vean nada más el Sumaya, güey, una de las zonas pues ya que se ha vuelto más representativa en los últimos años acá de Ciudad de México y venimos pues no nada más a turistear ayer Arturo Elias Ayub hizo un llamado en Twitter, ya saben che cabrón famoso, avientó un tweet y llegan un chico de personas, dijo nos vemos en las mesas de Plaza Carso para cambiar estampitas del álbum Panini y pues mi vieja y yo estamos coleccionándolo ya nada más nos faltan 28 y tenemos todas estas repetidas entonces dijimos vamos a lanzarnos así que bienvenidos a este capítulo de Tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo ¡Suscríbete! ¡Tío Robert! ¡Papos por favor! ¡Papos por favor! ¡Adiós! ¡Buenas tardes! ¡Eso es todo mi Tío Robert! ¡Suscríbete! 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 Pero no sé exactamente cómo está el pedo yo vengo con mis estampas mi alumno supongo que hay que ponernos ahí en las mesitas ¡Suscríbete! y mira allá anda el Arturo ahorita vamos a ver si se rifa con unas unas cuantas palabrillas aquí para la banda Y pues a cambiar, Rory A eso venimos, a cambiar Nos faltan 28, Steph ya trae la lista bien chingona Steph trae esto Chingada madre Hace falta una mujer para llenar un álbum como este Vamos Qué chido llamar a la banda A cambiar estampitas, Arturo La verdad es que sí es un paro porque Ya es una gastadera bien cabrona Estuvo chido Mándale un saludo a la gente Oye, me puso uno en Twitter, creo Me dice, oye, de veras, qué buena onda Mil gracias, te lo agradezco por mi chavo Que le urge llenar su álbum Pero más por mi cartera No, es que sí, es que está muy cañón ¿Qué vamos a hacer con los Pumas, Arturo? Ay, se me fue el Capi Beltrán Necesitamos el central, ¿no? No, es que necesitamos como 16 Capis Beltrán Está bien alto Arturo, qué bárbaro Mejor, hay que ponerlo el de central Está bien pinche alto Claro que sí Acá estamos Yo soy el tío Robert Y aquí vengo intercambiando estampas Y hice esta mención por ¿Cuántos paquetes de estampas? Como 6 sobres Por 6 sobres de estampas A eso me vendo, banda Pero aquí estamos echando desmadre Qué chingón Ay, claro, mira Mis 6 sobres, Rory Mis 6 sobres, banda Gracias Bueno, ahorita vamos a empezar a cambiarle Yo sí traigo, ¿eh? No creen que nada más vengo a echar desmadre Yo sí traigo mis estampas para cambiar Ay, mira, aquí están Están con todo Muy bien, muy contento de estar aquí con la banda Miéntame la madre, ¿no? Chinga tu madre porque eres mi amigo Gracias, güey Órale Bueno Claro que sí Ay, ay, ay Nada más no golpes mi cámara, güey Ah, es video, ¿eh? Ah, es video Sí, bueno ¿Y qué hago o qué? Ah, lo que quiera Es la madre de quien quiera Ah, también Tú también que chingues a tu madre Que chingues a su madre este güey también Ay, gracias Órale Como cuánto se ha gastado, don, ya en En todo este desmadre del álbum ¿Cuál es mil pesos? Mil pesos ¿Mil pesos apenas? No, pues se les faltan varias, ¿no? ¿La mitad? ¿Y tú cómo vas? Ya nos faltan 28 Ah, no manches, ¿en serio? Sí No, espérate, porque Bueno, ahí nos vamos a tener Está revisando Aquí se está revisando ¿Cuánto se te has gastado? ¿Cómo? Como... Unos... Cinco barros Nah Como unos 28 Yo creo que me he gastado En estar juntando O sea, compraste la caja completa Al principio Sí Compré una caja al principio Yo creo que ese es cuando Nosotros no compramos caja ¿No? Esta, ¿no? Ah, pues mira Justo Benzema, Rory Ya tenemos Benzema Ya tenemos Benzema Aquí encontramos un carnalito Que trae todo muy bien organizado En una carpetita y todo Y vamos a ver Está coleccionando los dos El de él y el de su carnal Y entre los dos Les faltan 100 A mí ya ahorita Con los que he cambiado Me faltan 19 bandas A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si tiene Harry Kane Porque Harry Kane no me ha salido ¿No está Harry Kane? No La madre Irán Irán es hasta ahorita El país de las que Más me hace falta Cuatro Ya salió una Mi futbolista favorito Ali Reza Beitraiband Uy, no No ese güey Unos paradones que se avientan No, no, no Ya no salió Mahir Hosseini No, este güey Este, mira Cómo tiene sus ojos Ay, hijo de ese pinche Uy, ya no salió Nos faltaba de México Guillermo Ochoa Y Rogelio Funes Mori Ya salió Ochoa Pero vamos a ver Si Funes Mori No No, Funes Mori no No Este güey ni es mexicano Y no sale Ah, a lo mejor sale en Argentina Y todo pendejo Lo está buscando en México Estamos a Lukaku Rorin Estamos a Lukaku De Bélgica Es la que nos falta Ese güey y Harry Kane ¿Qué pedo? Lukaku, cabrón Lu pinches kaku Lukaku De Canadá nos faltan La 3, la 14 y la 16 Vamos a ver Este canalito está teniendo muchas Que no tengo Vean, vean mi vieja Que Pinche precisión Qué concentración Se toma muy en serio Su pinche trabajo Él ya lo lleva No, le faltan 100 Está muy cabrón Porque me pongo a ver el fútbol Se emputa Pero si es de cambiar estampitas Él sabe el nombre De todos los de Túnez Estamos aquí con las señoras Antonieta Antonieta Diana Y Diana Les hacen falta 3 A mí en este momento Me hacen falta 9 Entonces vamos a ver Porque en una de esas Chicle y pega Le falta Polonia 13 Y Dinamarca 18 A ver Vamos a ver Vamos a ver Señora Serbia 19 Para la señora Y ahora más le faltan 12 Venga Chicharito 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 Rory Ya conseguimos Polonia 13 La de la señora Va a ser muy feliz Rory Porque ya nada más Le hacen falta 2 A la señora Y con esta Diana le va a hacer falta 1 Polonia 13 Me prometí que se la iba a conseguir Se la vamos a dar A Diana le falta Para llenar su álbum Polonia 13 ¿Quién le hace el favor? Aquí está Diana Ándale Bravo Te dije que me iba a conseguir ¡Bravo! ¡Olé! 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 ¡Lomón de dueces, Elena! ¡Muchas gracias! ¡Lavie esto! ¡Bravo! ¿Quedito, qué edito, qué edito? ¡Aaah! ¡P***! ¡P***! ¡Qué pedido! ¡Aaah! 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 Ya conseguimos a Funes Mori, a Memo Ochoa, pero que te digo Rory, sigo sintiendo que me falta Chicharito, cabrón, podrás ver la página llena, pero Chicharito sigue haciendo falta, después del partido de Corón, Gale 6, Gale 5, Gale 5, llené otro, Ramón, Gale 5, llevo 2, Ecuador 4, Ecuador 4, Canadá 16, Ecuador 4, no manches, si, si, Ecuador 4, Ecuador 4, Ecuador 4, Ecuador 4, Ecuador 4, Ecuador 4, Canadá 16, Canadá 16, Canadá 16, mira aquí está, es el primer guanche. Escuché malo, pidieron Canadá 16, Canadá 16, Canadá 16, lo llenamos Rory, Dios Robert, Dios Robert, muchas gracias carnalito, lo llenamos Rory, por fin lo conseguimos, siéntate. Esto es amor y no mamadas Porque te rifaste, mi amor Dejo que pegues la última ¿Quién me queda chueca? 14 Pues carnalitos, nos la hemos pasado de huevos Aquí intercambiando estampas panini Llenamos un chingo de álbumes Lo sé, soy un puto ángel Un punto ángel del coleccionismo Un punto ángel, estoy hablando muy culero Estoy un poquito mormado Y la verdad es muy chingón Esta ciudad sigue demostrando que es imposible pelear contra ella Otra vez pierdo la batalla Esta puta ciudad es muchísimo más divertida De lo que yo podré jamás ser algún día Cámara bandita, nos vemos Y no mames, tata Otra vez al chicharito O a la verga, cabrón Cámara